Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de mi canal y a otro episodio del Mundo de Leo. El día de hoy estamos festejando los 7 años de Leo Potter y el día de hoy este episodio del libro va a estar espectacular. Acompáñenme. ¡Mira Leo, la puerta! ¡Se mueve! ¡Mira! ¡Oh my God, Leo! ¡Qué padrísimo! ¡Mira el escobo! 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 ¿Qué tal? ¡Mira! 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 ¡Ahí está el burrito de Harry! ¡Ya lo viste! ¡Mira! 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 ¡El carrepote! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Mira el tren de Hogwarts! ¡Qué padrísimo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde entramos? ¡A la plataforma! ¡Pum! ¿Verdad? ¡Qué padre! ¡Mira! 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 ¡Ahí está! ¡Ese sí es el burro de Harry! ¡Que es blanco! ¡Ya viste! ¡Mira esos! ¡Los monitos de Harry! ¡Esos! ¿Tú los viste? ¡El globo de Harry le va arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese es el cabezón! 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 ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Padre? ¿Sí? ¡Muy bien, papá! ¡Qué guapo! ¿Estás feliz? ¿Un abrazo? Un abrazo. Abrazo a papi también. Córrele, me abrazaré a papi. Córrele. 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 Y a mí, hoy, José, tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Tus deseos, la de hoy, siempre, la vida. Lo que tú más quieras, puede ser algo muy grande o algo muy chiquito. Recuerda que todos los sueños se hacen perdiada. Y más, en compañía de esta familia preciosa que te quiere con todo su corazón. Oye, ¿pero para qué ese deseo se cumple? Le tienes que dar una rica y deliciosa. ¡Mordida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!